¿Qué es el Instituto Nacional de las Mujeres? En muchos casos de mujeres que están procesadas por un delito federal, un delito de alta criminalidad, nos decían que, por ejemplo, a las mujeres indígenas se las utilizaba en el sur del país para transporte de drogas por sus mismos familiares, hermanos, novios, esposos. Pero estos últimos dos años, el incremento de las mujeres que participan activamente, porque esas mujeres fueron víctimas y son mujeres indígenas, que participan activamente tienen el mismo incentivo que un hombre, el dinero fácil y las adicciones.